Hoy les voy a contar los secretos de la tierra y el legado de Máximo Trescaras. En el corazón de los Andes peruanos, donde los picos nevados se encuentran en valles verdes y ríos, vivía Máximo Trescaras, un anciano sabio con una conexión especial con la energía de la tierra. La historia de Máximo comienza en una aldea escondida entre montañas, donde su gente había vivido en armonía con la naturaleza, por generaciones venerando a la Pachamama. Máximo era un protector de los secretos de la tierra, en especial de sus minerales, que en tiempos antiguos habían sido utilizados tanto para el bienestar de su comunidad. Comprendía que la tierra te brinda lo que necesites, lo que hagas, siempre con respeto y sin ambiciones. Un día, mientras Máximo estaba meditando en la cima de una montaña, recibió una visión de Pachamama. En la visión aparecían montañas que brillaban con un resplandor dorado. También aparecían nubes oscuras y aguas amarillas, animales y plantas agonizantes. Esta visión impactó a Máximo, pero Pachamama le confió una misión, guiar a su gente para que comprendiera la importancia de los minerales y cómo podrían contribuir a un futuro grandioso, sin dañar la vida que los rodea. Máximo traescaras, bajó al pueblo y llamó a toda su gente. Acudieron al llamado porque comprendieron que él había tenido una revelación. Máximo, con su cara del pasado, más viejo de lo costumbre, empezó a hablar de la antigua civilización inca, que emplearon el cobre para hacer herramientas y armas, la plata y el oro para embellecer sus templos y ofrendar a sus dioses. A medida que avanzaban en la nación, se iba notando el cambio en su cara de Máximo, que ahora con su cara del presente, narró a su pueblo cómo la minería había evolucionado a lo largo de los siglos. Explicó que aunque la minería había sido una fuente de prosperidad, también había traído desafíos, como el cambio en el medio ambiente. La gente presente comenzó a asustarse, pero Máximo les comentó que él traía un mensaje de Pachamama. Su rostro cambió hacia un rostro del futuro, mientras narraba la visión de la Pachamama. Les mostró hacia una minería más responsable, donde la extracción de minerales se realizaría con técnicas que protegerían las plantas, los animales, y que no dañaran su casa, que eran los montes, los campos y los cerros. Para ilustrar su visión, Máximo ha puesto ofrendas hacia una serie de altares. El primer altar sería el de Yakuawa. Debería estar vigilada para que siempre esté cristalina y con vida. El segundo altar sería el de Uyhuacuna. Los animales. Debería estar vigilada para que ningún animal disminuya. Y el tercer altar sería su Macñahui. Plantas silvestres. Debería estar vigilada, ya que es alimento y la belleza de la Pachamama. Máximo, mostrando a la vez sus tres caras como especie de magia, explicó que para la tierra de minerales, los que extraigan minerales deben convertirse en los guardianes de la tierra, empleando en la minería técnicas de extracción de bajo impacto que restauran el ecosistema afectado. Máximo dijo, si cumplimos con el pedido de la Pachamama, las montañas seguirán brillando con un resplandor dorado que reflejará tanto el oro del pasado como la promesa de un futuro más verde y justo. Don Máximo tres caras se convirtió en una leyenda, no solo como un guardián de los secretos de la tierra, sino también como un símbolo de cómo el progreso y la naturaleza podían vivir en armonía. Su legado inspiró a generaciones futuras a cuidar de la tierra con el mismo respeto y amor con el que él lo había hecho.